Avisenle al Mimoso que le salió un admirador de mucho peso. El Coyote se sinceró y nos confesó su gran admiración por el galán de la música grupera, el Mimoso, de quien se llenó la boca de puros halagos. Aparte de ser un buen cantante, es un tipazo, un gran amigo, una persona muy buena gente. Bueno, uno de los litigantes perdió el control, había un sinnúmero de cosas pasando a la misma vez y hasta personalmente.